No sé, la sacaban de traer a mi tía. Pero, ¿rosas negras? Sí, sí, vos ya conocés a mi tía. Tiene gustos bastante prácticos. Sí, bueno, o sea, cada quien sus gustes, como que a mí no me gustaría que me regalen rosas negras. Es raro, ¿no? Mira, yo creo que más que un detalle bonito, es como un mensaje oscuro. Ay, no, chicos, nada que ver. ¿Por qué dicen eso? El negro es el color preferido de mi tía. Dice que es muy elegante y tiene toda la razón del mundo. Yo me tengo que ir, ¿ok? Dice más tarde, pero bueno. Bueno, te acompaño, ¿va? Vaya, Marcos. Chao.